7 días la actualidad semanal con perspectiva evangélica qué tal bienvenidos un día más a 7 días este espacio de tertulia en el que analizamos la actualidad y también de vez en cuando pues recibimos invitados que nos vienen a contar algo siempre interesante en el día de hoy pues tenemos la oportunidad y la alegría de dar la bienvenida a dos invitadas ya son mariona mirón y lidia garcía bienvenidas gracias ellas nos atienden desde barcelona donde están trabajando con agape más y vamos a hablar sobre una de las campañas que están llevando adelante en los últimas en las últimas semanas que tiene mucho interés también nos acompaña jonathan soriano redactor de procesante digital bienvenido jonathan gracias pues sin más vamos a meternos ya de lleno en el en el tema porque la campaña la que hacíamos referencia que se está llevando a cabo tiene un lema muy interesante que es desmitificando etiquetas que condenan una una campaña de sensibilidad sensibilización y denuncia de qué aspectos concretos de la sociedad nos podéis contar mariona lidia la que quiera comenzar sí pues mira la el objetivo de esta campaña es concienciar y denunciar sobre las realidades que viven las personas en situación de explosión social concretamente las personas que están en situación de sin hogar que viven en la calle también las personas migrantes y solicitantes de asilo o refugiadas y las personas víctimas de de trata con fines de explotación sexual que precisamente son las áreas en las que nos centramos como equipo de agape más la verdad es que la campaña como como bien decís va va a apuntar algo muy muy concreto y es el hecho de que cuando vemos a estas personas que están en exclusión social que están en situación pues podríamos decir no en una situación que nos parezca normal pues parece que inmediatamente les 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 agregamos siempre alguna etiqueta no cuáles son los motivos por el que tantas veces estamos colocando etiquetas a personas que están viviendo en esta situación de exclusión bueno como decías esta campaña lo que pretende es desmitificar no romper con los prejuicios que podamos tener entonces para nosotros como sociedad es necesario tener en el colectivo imaginario estas etiquetas y estos prejuicios porque eso hace que no nos impliquemos entonces es más fácil seguir pensando lo que siempre se ha pensado acerca de ciertos colectivos porque tener esto en mente por ejemplo en relación con las personas en situación de sin hogar no si yo creo que ellas se lo han buscado que es su culpa que estén ahí que quieren estar ahí que son unos vagos que etcétera etcétera todas esas etiquetas todos esos mitos esos prejuicios a mí me llevan a la inacción no entonces creemos que este es uno de los motivos principales por los cuales seguimos perpetuando estas etiquetas porque no queremos involucrarnos entonces nuestra campaña de sensibilización lo que pretende es dar a conocer historias reales de estas personas que se encuentran en situación de exclusión social porque creemos que cuando conoces a la persona que eso es lo que jugamos con la idea de desmitificando no sólo es acabar con el mito sino también con el concepto de inglés de mit conocer cuando conoces a la persona es que puede romper esas etiquetas de estos prejuicios entonces si tú conoces la historia de una persona en la dura realidad por la que ha pasado hasta llegar a esa situación no te puedes quedar indiferente y si te quedas indiferente es que algo realmente malo está pasando en tu corazón entonces nos escudamos detrás de las etiquetas que ya como sociedad en general lo hacemos pero con las personas en situación de exclusión social más aún y es una bueno es una no sé si decir una manera de protegernos o de no implicarnos porque ver estas realidades también duele y ver estas realidades te ponen una tesitura de decidir me implico y eso es una situación incómoda como persona entonces pues las etiquetas nos nos distancian crean este muro que hacen que bueno pues no tengo que implicarme una de las una de las etiquetas que yo recuerdo haber aprendido a eliminar de mi lenguaje cuando estuve colaborando con el con el equipo de agape más hace unos años era la de persona en situación de sin hogar para referirnos a una persona que se que se encuentra viviendo temporalmente en la calle no y no se me ha olvidado me acuerdo que era algo de lo que hablábamos y no se me ha olvidado y por cierto también aprovecho para que las personas que escuchen el programa pues y que se encuentren en la zona de barcelona animarlas a colaborar porque la verdad que yo aprendí mucho en los años que estuve colaborando con el ministerio pero quería preguntaros también qué implicaciones pensáis que tienen esas etiquetas para esas personas que qué efecto negativo producen ellas pues como estábamos hablando ahora la primera de todas es la no involucración es decir si yo creo todo esto de ti no me voy a involucrar y por lo tanto no voy a trabajar para que esta situación en la que tú te encuentras sea transformada no entonces desde la involucración la indiferencia pero también incluso una puede llegar a convertirse en una agresión activa no en las personas en situaciones sin hogar por ejemplo nos comparten como ellas tienen miedo y pasan mucho pánico por las noches en la calle y sobre todo las mujeres por el riesgo que presenta para ellas pues las personas que las insultan que las escuchen que las amenazan los jóvenes que salen de fiesta entonces todos son aspectos que la gente se burla de ellas no y entonces si yo creo que tú estás ahí por x motivo porque tú te lo mereces porque tú lo has hecho pues yo me siento con la capacidad y la libertad y el derecho de agredir entonces estoy añadiendo encima aún más dolor a tu situación pero también con las personas migradas con los solicitantes de asilo todos los prejuicios que tenemos acerca de que si son terroristas que se vienen a quitarnos el trabajo que son peligrosos que se vienen a robar entonces esas etiquetas que eran un colectivo son imaginario colectivo y la sociedad los mira sí eso es una barrera para cuando buscan trabajo cuando hacen entrevistas de trabajo cuando los niños van al cole o sea hay un imaginario colectivo que se va creando en torno a una realidad que no es real que son etiquetas en verdad entonces tenemos desde la indiferencia la no involucración hasta realmente activamente como decía mariona pues si yo soy un empresario o yo tengo un puesto de trabajo pues a ti no te lo voy a ofrecer no por estos motivos que yo creo que tú no te lo mereces entonces lo que vuelvo a reiterar buscamos que cuando se conozcan las historias de por qué las personas han acabado en esta situación que no se lo han buscado que vienen con muchos traumas a la espalda con muchas rupturas con mucho dolor con historias realmente horribles y terribles que no le desearíamos a nadie en lugar de poner barreras lo que vamos a querer crear son oportunidades y opciones para estas personas y también diría que una de las implicaciones que ha dicho lidia es la indiferencia no en la etiqueta lo que decíamos crea distanciamiento y esa indiferencia las personas que están en estas situaciones la notan y si encima de todo su proceso doloroso notan y reciben todos estos mensajes de indiferencia y de no comprensión pues emocionalmente también es es un un bajón de decir no puedo ir a más porque ya ni creen en mí no ni ni tienen interés en saber quién mi historia ni quién soy yo de verdad una de las de las cosas que se puede ver en la campaña y bueno invitamos a la gente que tenga interés a buscar en internet en google puede poner desmitificando agapemás ya va a encontrar allí la información y algo interesante es que en la web misma se puede entrar y ves un cartel con una de las personas con todas las etiquetas que le están tapando y cuando vas clicando para quitar las etiquetas todas las etiquetas que ponemos pues por ejemplo se lo merece o otra etiqueta es siempre va a estar en la calle otra etiqueta es seguro que se lo ha buscado diferentes etiquetas no que realmente es 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 que es llamativo pensar que muchas veces sí que las estamos poniendo no y cuando las ves ahí reflejadas te hace pensar y va a medida que las vas quitando ves la la cara finalmente de la persona y pone mi nombre es eugenio conoce mi historia no entiendo que vosotros también parte del trabajo que que hacéis en agape es eso no es es dar a conocer y conocer también a las personas que están detrás de estas etiquetas no si nosotros siempre decimos que nuestro trabajo por un lado acompañamos directamente y ofrecemos opciones a estas personas en situación de exclusión social a estos a estas tres áreas de las que estábamos hablando ahora pero luego otra parte importante de nuestro trabajo es la equipación equipar a otros a hacer lo mismo y para poder equipar a otros un aspecto muy importante es la formación y en la concienciación entonces nosotros también trabajamos mucho en institutos en centros educativos con empresas con entidades con iglesias para concienciar sensibilizar abrir los ojos a esta realidad que no es una realidad que las personas se han buscado que es una realidad en la que se han visto a causa de una serie de injusticias de rupturas de heridas y que una vez se ha concienciado y las personas abren los ojos darles herramientas para que ellos dentro de su capacidad puedan hacer lo mismo puedan acompañar y ofrecer opciones a esas personas si de hecho una de nuestros ejes o diría nuestro eslogan es sumar esfuerzos porque creemos que nosotros solos no podemos hacer todo lo que hay que hacer no podemos acompañar a todas las personas que necesitan ser bueno todas las personas necesitan ser acompañadas y las personas en situación de social más y por eso el sumar esfuerzos el equipar a otros como decía Lidia el concienciar es muy esencial también en nuestro trabajo Yo destaco también el aspecto relacional de vuestra labor os acercáis a personas a las que pues prácticamente nadie en la sociedad se quiere acercar y las conocéis y desarrolláis una relación con ellas hasta qué punto hasta qué punto hasta qué punto pensáis que esto se puede trasladar al conjunto de la sociedad que es no es algo aislado que os pase solamente a vosotros sino que podría ser una realidad para cada persona que podríamos cada uno acercarnos a personas que se encuentran en esta situación y conocerlas que de hecho sería lo óptimo Mira te pondré un ejemplo nosotros recibimos muchas llamadas de personas que nos dicen oye me he encontrado en tal esquina una persona en situación de sin hogar bueno no usan esta terminología pero y por qué no vienes a conocerla y ayudarla y otra persona oye me he encontrado otra persona creo que necesita atención o esta persona necesitaría al médico me he encontrado a una mujer y la veo muy vulnerable bueno nosotros somos un equipo pequeño barcelona es una ciudad muy grande con más de 4.800 personas en situación de sin hogar y todo comienza con una conversación y esa primera conversación inicial en la que se va a conocer la historia de la persona y cómo ha llegado ahí y qué recursos están a su disposición y qué ayudas se está recibiendo y si está sola si no esa conversación inicial la puede hacer todo el mundo entonces nosotros no podemos desplazarnos a toda barcelona conversar con todas las personas que la gente está encontrando en la calle es tan fácil como acercarte sonreír y decir si te apetece un café entonces si a la persona le apetece un café pues te sientas un ratito y conversas con ella no y poco a poco a veces en la primera conversación la persona va a contarte toda su historia a veces pues va a requerir más pasos y más procesos para que la persona se abra porque es normal confiar en alguien la primera vez es difícil no pero yo diría que es simplemente una conversación igual que harías con tu vecino con un amigo preguntarle cómo estás y lleva mucho tiempo en esta zona del barrio lo que sea no pero no sólo con las personas en situación de sin hogar también trabajamos como decía no con personas solicitantes de asilo con personas migrantes con refugiadas y algunas están en situación de sin hogar otras no otras están en el metro otras están en nuestro bloque de vecinos en el supermercado en nuestras iglesias en muchos sitios no entonces es muy importante romper estos prejuicios que tenemos porque eso es lo que nos evita el conversar con las personas no y mucha gente a veces cuando damos nuestras formaciones nos dicen a yo nunca había abrazado a una persona de tal país o de tal cultura no y cuando hablamos y damos herramientas para iniciar proyectos para acompañar a estas personas que están en nuestros barrios no les choca no pero cuando conocen las historias dicen guau si precisamente toda esta campaña va un poco de eso también no de quitar todas esas etiquetas que ya que no nos acerquemos que no nos podamos sentar si yo pienso que no sé una persona que vive en la calle es agresiva pues no me voy a sentar a hacer un café con él si yo sé que es una persona que tenga una situación que bueno a ver cada persona no podemos tampoco generar y cada persona tiene su historia y esa es la gracia no y también algo que observamos mucho es que las personas se acomodan en el asistencialismo no bueno pues yo voy a salir en navidad a repartir algo y ya la buena obra y realmente por ejemplo las personas situaciones en hogar nos dicen es que en navidad el día de navidad o el día antes las calles están llenas de equipos repartiendo cosas vienen nos dejan la comida y se van pero en realidad sois vosotros los que venís cada semana a conversar con nosotros entonces cómo pasar de ese simplemente te doy algo y me desentiendo sigo con esta indiferencia sigo marcando la barrera te lo doy porque creo que debo hacerlo porque me siento mejor y cómo pasar de ahí de esa indiferencia a esa involucración no te conozco tu historia lloro contigo empatizo contigo y veo que somos iguales no que tenemos bueno compartimos mucho y que tienes una historia realmente traumática y lo que quiero hacer es acompañarte no ayudarte no solucionar esa problemática porque es imposible solucionar todas las heridas de una persona no pero cómo caminar contigo en ese dolor nosotros necesitamos bastante la palabra ayudar no porque creemos que es acompañar más no caminar al lado de la persona pues a su ritmo y estar allí para cuando estén preparadas para hacer un paso adelante por ejemplo muchas personas migradas que vienen no vienen de experiencias muy traumáticas persecución en muertes violentas de sus familiares tortura exacto exacto entonces eso como eso no se puede solucionar no se puede arreglar eso lo único que se puede es acompañar en ese proceso en ese dolor y hacer un trabajo de seguimiento lo que sí se puede hacer es ofrecer opciones para que esté en igualdad de condiciones que todos nosotros para que no tenga que experimentar encima de la mochila de su dolor el rechazo de la sociedad el acabar en calle los abusos la discriminación para eso es para lo que trabajamos nosotros y para estar al lado de las personas en su dolor la verdad que es muy interesante todo el trabajo que estáis desarrollando y volviendo un poco a la campaña y a las etiquetas hay también a veces lamentablemente son etiquetas que escuchamos muchas veces incluso en boca de políticos no sé si pensáis que a veces puede haber incluso una estrategia que algunos lleven a cabo de utilizar estas etiquetas con un con un fin político también la verdad que sí porque es muy difícil separar lo que es personal de lo que es político entonces la política impregna todas las áreas de la sociedad y a todos los partidos políticos ya sea de un lado de otro les interesa reforzar estas etiquetas que están en el imaginario colectivo por motivos equis no por ejemplo hay partidos que fomentan y siguen alimentando la idea de pues que los inmigrantes son tal o las personas en situaciones sin hogar son tal no hay otras por ejemplo comunidades que han prohibido y están montando a las personas que están en situación de sin hogar no hay otros partidos de otro espectro que en el tema de las mujeres prostituidas y víctimas de trata se llenan la boca diciendo que no que eso es un trabajo y que hay que legalizar lo que hay que darles derechos entonces todo esto sirve para seguir ajustando a la sociedad a los motivos ocultos que tengan para no implicarse para recibir votos para crear esta distancia para sentir miedo y controlar también no entonces si lo vemos y por desgracia sigue alimentándose yo diría más también los medios de comunicación que son una herramienta política personalmente son los que crean mucho el vocabulario no y las redes ahora hoy en día armas las redes no antes era más pues las noticias o y son los que crean la realidad que tenemos aquí a veces no entonces enfatizan más de esta realidad que creemos aquí que está llena de etiquetas muchas veces no está conectada con la realidad lo que decíamos de las historias entonces los los medios de comunicación también enfatizan y usan no cierto vocabulario que crea realidad entonces ahí también evidentemente hay un peligro ahora que hablabais de la prostitución es un tema que está ahora precisamente en el debate político de máxima actualidad cuáles son las etiquetas que encontráis más habitualmente con las personas que son prostituidas o que provienen de un trasfondo de haber tenido que prostituirse pues de lo que más se escucha es que es un trabajo como cualquier otro que lo hacen porque quieren que es dinero fácil que disfrutan y nada más lejos de la verdad o sea no hace falta más que abrir cualquier página de estadísticas o incluso hablar con ellas para saber que el 9 de cada 10 mujeres prostituidas son víctimas de redes de trata de redes de explotación que están ahí forzosamente ninguna mujer es prostituida porque quiere y ni mucho menos es un trabajo esto podría ser otro debate que llevaría horas y a lo mejor sería muy interesante hacerlo con el equipo que lleva el área de trata en un agape más pero realmente lo grave es que incluso hemos llegado a escuchar de personas de contexto de iglesia personas que dicen que tienen una relación con Jesús decir que estas mujeres están ahí porque quieren y que ellas se lo han buscado y lo hacen porque les gusta entonces realmente es muy importante hacer un trabajo de concienciación y poner de frente a las personas a la sociedad con estas historias como por ejemplo la historia que contamos de María que no es un hombre real pero historias de mujeres que han sido engañadas que han sido secuestradas que se les prometen cosas que no son que reciben amenazas personas que son violadas repetidamente que son sometidas contra su voluntad y que luego de salir de todo eso es muy complicado y hay muchas preguntas lo que decía Lidia aquí daría para mucho y tendría que estar el equipo o sea sería muy interesante que el equipo que coordina esta área pudiera hacer este debate pero cosas como por ejemplo es dinero fácil ¿no? y esto no hemos oído todo pues claro son chicas que quieren ganar dinero fácil y así que bueno la industria de la prostitución hace 5 millones de euros al día de los cuales las chicas las mujeres reciben nada y encima o sea el precio que tienen que pagar realmente es de su salud física de su salud mental y emocional ¿no? un 68% de ellas son diagnosticadas con el síndrome postraumático de todas entonces de dinero fácil nada una no reciben y dos no es fácil porque tienen muchas secuelas y para que os fijéis que no es dinero fácil y que no se están enriqueciendo nosotros nuestro equipo ha provisto muchas veces de alimentos para estas chicas a nosotros no escriben chicas diciendo que no tengo ni que comer entonces no solo están siendo explotadas sino que encima se las mantiene en situaciones denigrantes y horribles que no se les desearía a nadie y lo peor es lo que Mariana comenta ¿no? todo el estrés postraumático que llevan encima que ni se llega a asimejar a excombatientes de guerra ¿no? que realmente destroza por dentro a la persona Sí es tremendo que este tema haya tardado tanto en llegar al debate público al menos ahora parece que mayoritariamente o al menos el Congreso ha tomado algunos pasos para ir poniendo los puntos sobre la SIE sobre lo que es el proxenetismo y queda mucho por hacer por supuesto pero justo estuve siguiendo el debate en el Congreso y bueno quien quiera puede leer también la crónica que hemos publicado en Protestante Digital y fue bastante desalentador para mí escuchar algunos de los argumentos que se dieron porque hubo personas que realmente allí de diferentes posiciones políticas no eran ni todos de derechas ni todos de izquierdas al contrario hubo gente muy de izquierdas y muy de derechas que realmente se puso defendiendo que aquello era un trabajo y que había que dejar libertad y bueno teniendo una perspectiva de la situación yo creo que muy desconectada de la realidad de la que nos acabáis de comentar ahora ¿no? pero bueno, sí no, además iba a decir que también en el imaginario colectivo pensamos que una mujer esté obligada es que está en cadenas no puede salir, no puede moverse pero eso no es así, no tenemos que olvidar que las cadenas están aquí si tú coges a una mujer y durante X meses, X años la estás sometiendo la estás maltratando bueno, todo el proceso que hacen de manipulación física, mental, etcétera, etcétera es como el símil este del elefante ¿no? cuando es bebé le pones una cadena, sabe que no se puede mover cuando es mayor no se te escapa y no hace falta que estén cadenas entonces entran y salen pero no tenemos ni idea del lavado mental que hay detrás y cuando interactúas con ellas muchas veces parece que estás hablando con niñas de 9 años entonces que la gente las vea en la calle y dice ¡ay! ¿por qué no se escapa? no tenemos ni idea de todo lo que hay detrás y eso es lo que queremos romper ¿no? con esta campaña de concienciación que cuando se conozcan las historias todos estos prejuicios puedan caer y es muy importante creo sí, sí, porque una cosa claro como bien decíamos ahora, estamos hablando un poco de los políticos pero realmente es toda la sociedad la que tiene que impulsar y la que tiene que darse cuenta ¿no? para de alguna manera ir en ese camino de liberación que es tan necesario no, yo iba a decir que también uno de los mitos, por ejemplo, en el tema de la trata es el hecho de que esto en España no ocurre y España, o sea, es el primer país de Europa de tránsito y de, bueno, eso, de tránsito de víctimas de trata el primer de Europa y el tercero del mundo yo cuando me enteré de tránsito y de consumo también, sí sí, de tránsito y de consumo pero es muy fuerte pensar que si yo pienso que aquí esto no pasa ¿no? que esto pasa pues en en Tailandia o en países más subdesarrollados o lo que sea pues tampoco me voy a implicar en la lucha o no me voy a implicar en estas conversaciones es que también, bueno, a mí me ha pasado ¿no? en grupos de amigos o lo que sea que hay una aceptación social que también es una etiqueta y una barrera ¿no? como una aceptación de que esto ha estado siempre es el oficio más antiguo del mundo no el oficio más antiguo del mundo es el proxenetismo es la persona que pensó o personas, hombres seguramente que pensaron en explotar el cuerpo de la mujer para beneficio propio Pues la verdad que ahí hay mucho trabajo por hacer ¿no? porque por ejemplo hemos tocado así un par de puntos ¿no? que tienen que ver con las personas en situación de sin hogar las personas que están en situación de prostitución y realmente habría otros aspectos que seguro que podríamos abundar lo cual nos hace ver que es una campaña pues absolutamente necesaria ya se nos va acabando un poquito el tiempo pero quizás sí que nos quedan unos minutos nos puedes explicar un poquito de qué manera ya nos habéis contado un poco ¿no? pero un poco más específicamente de qué manera estáis trabajando con personas en situación de exclusión y pobreza de qué manera práctica lo hacéis Simplemente antes de entrar en eso quería hacer un apunte ayer fue el Día Mundial del Refugiado y por ejemplo en nuestras redes sociales estuvimos compartiendo historias acerca de personas que hemos acogido en nuestros pisos de acogida historias muy duras que cuando lees esos titulares dices wow es que lo que quiero es abrazar a la persona no poner este nudo y decir todas estas cosas que tengo en la cabeza pero sobre las cosas y las maneras prácticas en las que estamos acompañando a estas personas nosotros tenemos pisos de acogida para personas en situación de sin hogar y también solicitantes de asilo refugiados, personas migradas pisos para hombres, para mujeres y sus hijos también también tenemos equipos de calle que semanalmente salen en el mismo día a la misma hora, al mismo lugar con este objetivo de crear relaciones personales significativas que permitan a largo plazo invertir en la vida de estas personas ofrecerles opciones y fomentar una transformación real de su situación tenemos servicio de ropero servicio de lavandería servicio de duchas y no es simplemente te doy la ropa eso es la excusa creamos un entorno y un espacio para poder tener conversaciones significativas y profundas con estas personas más allá del servicio tenemos también en relación a mujeres prostituidas y víctimas de trata equipos de visitación de acompañamiento de detección teléfono 24 horas en los que se hace todo este seguimiento de estas chicas y en definitiva lo que buscamos sobre todo con nuestro equipo de voluntariado es crear una red de apoyo para estas personas cuyo principal problema es que están solas absolutamente solas no tienen a nadie en quien apoyarse no hay nadie que confíe en ellas entonces es algo que buscamos proveer y luego también como decíamos al principio todo el área de formación y equipación como ya he comentado antes es algo que para nosotros es muy importante equipamos a centros educativos empresas entidades iglesias con este objetivo de que ellos también puedan hacer lo mismo a su nivel pero que puedan hacerlo sí y yo remarcaría que ya lo he dicho pero es para enfatizar que hay un eje que atraviesa todos nuestros proyectos que es un poco lo que decía Jonathan y no sé si diría nuestro valor añadido como equipo o algo que es el acompañamiento nosotros creemos que necesitan que alguien camine a su lado entonces en todos nuestros proyectos este eje y este énfasis del acompañamiento cercano Lidia y Mariona para acabar una última pregunta más a nivel práctico yo vuelvo a recomendar a las personas que vean la entrevista y que viven en Barcelona o en el área metropolitana que os contacten para ver cómo pueden participar de todos esos grupos que salen por las calles o de los pisos de acogida que son experiencias que sirven realmente para quitarle también a uno las etiquetas y para ahondar en esa dimensión de relaciones que comentabais ahora pero explicad un poquito más a las personas que están viendo la entrevista de qué forma se puede colaborar con el proyecto a nivel práctico una manera práctica ya que estamos con todo el tema de la campaña y redes es compartiendo compartiendo la información con otras personas en esta campaña en concreto pues tú tienes o todas las personas que tienen redes o que tienen algún medio de comunicación Instagram Facebook exacto o cualquier público puede compartir esto y no para no para compartir AgapeMás sino para compartir las etiquetas el hecho de conocer a las personas compartir las historias todas las historias están hay vídeos en Youtube también en Instagram en Facebook están los vídeos de personas reales explicando sus experiencias y una de las maneras de colaborar es eso compartir con mi red de contactos hay un proverbio que nos gusta mucho en la Biblia que dice que tenemos que alzar la voz por los que no tienen voz por las injusticias etcétera entonces esto es una manera de alzar la voz y de actualizar este proverbio a nuestra realidad social la concienciación a través de redes sociales es muy fácil enviárselo a un amigo y ayudarle a que caiga esta venda otra manera es la que Jonathan decía una vez has conocido estas historias una vez que ha llegado la historia de Eugenio o otras que vamos compartiendo a lo largo del año a través de redes sociales no te puedes quedar indiferente entonces puedes involucrarte con tu tiempo desde una hora cada cinco días es que no hace falta tanto puedes estar en calle puedes estar en nuestros pisos puedes estar doblando ropa puedes estar atendiendo de mil maneras hablando con personas o estando por detrás es que hay muchísimas opciones de voluntariado entonces animamos a la gente a que nos escriba un email no sé si lo pondréis el email o lo que sea pero nos pueden escribir un email para informarse de todas las opciones que hay desde cosas pequeñas incluso en un supermercado eso es hacer voluntariado para ayudar a recoger los alimentos hasta cualquier cosa y también diría que no hace falta sentirse o tener experiencia previa ni sentirse porque muchos voluntarios nos dicen es que yo quiero pero no sé cómo hacerlo nosotros les ofrecemos una formación de hecho diferentes formaciones durante el año y les equipamos para que también puedan hacer este voluntariado y yo te diría que hay un par de cosas más iba a decir una más pero ahora voy a nivel otra obviamente con vuestros recursos con los recursos que cada uno tiene esos pisos de acogida todos esos proyectos no se sostienen solos es muy necesario un donativo por ejemplo hace poco tuvimos una campaña de recogida de mochilas y con 15 euros podemos comprar una mochila que es la casa de una persona en situación de su hogar que han venido se la roban etcétera entonces simplemente pues haciendo un donativo bueno con tus recursos es también una manera muy útil de ayudar y de sumar a la transformación de la realidad de esas personas y yo iba a añadir algo más también si trabajas en un centro educativo en una iglesia en tu empresa nosotros podemos seguir a hacer una formación a hacer un taller a ayudaros a desarrollar proyectos que acompañen y ofrecen opciones a estas personas en la medida y en la capacidad de cada uno obviamente no es lo mismo lo que podemos enseñar a una persona o a un adolescente de tercero de la ESO que a una entidad que a una empresa que a una iglesia pero pues invitadnos estaremos encantados de caminar con vosotros y de ayudaros a ayudar a vuestra congregación a vuestros empleados a vuestros alumnos con todo esto que hemos estado hablando hoy pues yo creo que ha quedado muy completo la información que nos habéis dado de todo el proyecto y lo que estáis haciendo recomendamos a quien quiera saber más puede visitar la página web de agpmas.org ahí va a poder encontrar esta campaña de desmitificando y también otro de los programas que tiene agpmas en marcha así que muchísimas gracias Lidia García y Mariona Mirón por acompañarnos en el día de hoy Gracias a vosotros hasta luego hasta luego y gracias también Jonathan por estar con nosotros gracias igualmente Dani pues aquí dejamos el programa en el día de hoy gracias por acompañarnos ya saben que normalmente cada semana estamos aquí trayendo algún tema de actualidad en esta tertulia que se llama Siete Días y les recomendamos volver a conectarse la semana que viene para poder enterarse de alguna otra nueva historia que Dios les bendiga Siete Días